En primer lugar, doña Lucía Martí. Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Lo primero que me gustaría decir es, bueno, básicamente lamentar que el ministro no haya dedicado un bloque específico a cada uno de los temas. Yo creo que la vivienda y evidentemente los donos lo merecen. Y también decir que no me sorprende, porque lamentablemente nos tienen acostumbrados a que el papel de la vivienda en sus intervenciones y en general todo lo que hacen es totalmente residual, no hay que ir demasiado lejos. La semana pasada el secretario de Estado le dedicó apenas cinco minutos de toda su intervención. Así que, bueno, empezar lamentando eso. Y también, antes un poco de entrar más en el contenido, quiero dar dos datos, porque veo que el ministro sigue insistiendo en el incremento. Solo dos datos. En 2013, cuando se presentó el plan estatal 2013-2016, se presentó con un presupuesto total de 2.311 millones de euros. Y en ese presupuesto se sumaban los planes de subsidiación a la vivienda de protección oficial y la renta básica de emancipación. Este año, si tenemos en cuenta esas cantidades, la cifra total para el plan estatal de vivienda 2018-2021 es de 1.883 millones, confirmada por la diputada Zurita el otro día en el Pleno. Eso significa un recorte del 18%. No hay más. Y debo decirle que yo creo que no es serio que cuando le conviene a su ministerio sumar partidas que no son programas propios, las sume para poder hinchar el presupuesto, que es lo que hicieron en 2013, y ahora que no les conviene, pues no las tengan en cuenta. Me parece que no es nada serio. Dicho esto, me gustaría seguir haciendo un poco de repaso. Cuando llegamos al Congreso hace casi dos años, empezamos a traer a la Comisión de Fomento y también al Pleno varios temas de vivienda. Empezamos hablando de cómo el Gobierno, que entonces estaba en funciones durante unos meses, se suponía que no debía tomar ese tipo de decisiones, pero efectivamente llevó al Tribunal Constitucional la Ley Catalana de Emergencia Habitacional para conseguir suspenderla. Se trataba de una ley que cambiaba las reglas del juego, porque, aparte de exigir respuesta a las administraciones públicas, lo que también hacía era pedirle a las entidades financieras y a los grandes propietarios que debían asumir su responsabilidad en una crisis que, de hecho, ellos habían contribuido a generar y que estaba causando tantísimo daño que aún sigue siendo causado a una gran parte de la ciudadanía. Entonces, de verdad, las personas que estamos aquí hoy, incluido el ministro, no creen que era de sentido común exigirle a los bancos, unos bancos que se hicieron millonarios con la burbuja inmobiliaria, unos bancos que luego fueron rescatados con casi 300.000 millones de euros, incluimos ayudas directas y avales y garantías de dinero público, unos bancos que tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido. ¿No creen que es de sentido común que antes de ordenar un desahucio esos bancos estuvieran obligados a ofrecer sus pisos en alquiler social? Porque eso es lo que pedía la ley catalana. ¿No creen las diputadas y los diputados que hoy me acompañan en esta comisión que vienen aquí a hablar de vivienda, que eso es lo que la ciudadanía esperaba que hubiera hecho un gobierno justo, un gobierno equilibrado y un gobierno sensato? ¿Un gobierno que pensara también en exigir responsabilidades a los grandes después de que millones de personas hubieran perdido su casa por no poder pagarla? No por no querer, sino por no poder pagarla. Pues con el gobierno del Partido Popular parece que funciona el juego del mundo al revés. Y el sentido común acaba en la basura, porque precisamente fueron los artículos que exigían esas responsabilidades a los bancos y a los grandes propietarios los que fueron suspendidos. Por eso llevaron la ley al constitucional, porque querían proteger a esas entidades financieras. Y después de las leyes autonómicas suspendidas, no solo en Cataluña, porque aquí hay para todo el mundo, empezamos también en esta comisión y en el Pleno a hablar de los brutales recortes que el gobierno del PP estaba aplicando al presupuesto de vivienda. Llevan ustedes en el gobierno desde 2011, señor ministro. Y desde entonces hasta ahora el presupuesto de vivienda no ha hecho más que caer, que caer y que volver a caer. Hoy se gastan en el principal programa de su ministerio 446 millones de euros al año. En 2017 gastaban 453. En 2016, 553. En 2011, lo decía aquí el diputado de Ciudadanos, 1.126 millones de euros. Entonces, yo le pido que responda. ¿Nos puede explicar a todas por qué su ministerio ha recortado, su ministerio ahora lo dirige usted, antes lo dirigía Ana Pastor, por cierto, ha recortado un 60% del presupuesto que destina a políticas de vivienda desde que llegó el Partido Popular al gobierno en 2011? Creo que todas nos merecemos tener una respuesta. De hecho, incluso su principal socio de Ciudadanos se lo dice, que cualquiera diría después de escuchar su intervención que le está votando no solo este plan estatal, sino que todos los presupuestos generales del Estado. Tiene guasa. Pero bueno, está bien que hayan incorporado nuestro discurso. Ahora solo falta que lo lleven a la práctica. Porque, como decía, sin dinero, ministro, pues sin dinero no hay política de vivienda que valga. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde está el dinero que necesitamos para hacer políticas de vivienda? Tenemos un gobierno que dice que nos estamos recuperando económicamente. Entonces, ¿por qué cada año destinan menos dinero a las políticas de vivienda y más dinero, por ejemplo, a los beneficios fiscales de las Ocimis? Este año se llevan 260 millones de euros, más de la mitad de todo lo que destina su ministerio a políticas de vivienda este año. Entonces, ¿en manos de quién están dejando la política de vivienda, ministro, en manos de las Ocimis, en manos de los fondos buitres, en manos de los promotores? ¿De verdad solo piensa gobernar para ellos, poniéndolos a ellos en el centro? ¿Quién va a financiar el parque público que necesitamos como el aire que respiramos, si no hay dinero para ello? ¿Por qué no sigue el ejemplo que otra vez el diputado Ciudadanos le ponía, hablando del Ayuntamiento de Barcelona, que ha ido al Banco Europeo de Inversiones a pedir un crédito? ¿Por qué el Gobierno está haciendo eso? Y, por favor, le pido, por favor, no insista con el argumento de que el Estado no tiene responsabilidades en las políticas de vivienda y que eso es una cosa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por favor. No me obligue, por favor, a hacerle otra vez el listado infinito de leyes de ámbito estatal que afectan a la vivienda, porque es que no acabamos nunca. Un poco de seriedad. Entonces, si queremos hablar un poco más del plan y hemos tocado el tema de la financiación, yo quiero hablar sobre todo del parque público y del alquiler, porque creo que son dos cuestiones básicas y realmente queremos abordar soluciones efectivas que den respuestas a problemas que hoy está sufriendo gran parte de la ciudadanía. Y le pregunto directamente, ministro, ¿usted cree que es importante tener un parque público de vivienda? Y digo público, específicamente porque eso es lo que yo quiero escuchar de su boca, quiero conocer esa respuesta. No hay ningún tipo de priorización para ampliar el parque público en este plan estatal de vivienda. Siguen apostando porque el dinero vaya a promotores privados que hagan pisos de alquiler con precios no de mercado, solo faltaría durante 25 años. En este caso, encima, han recortado el periodo de calificación que había en planes estatales anteriores, que era de hasta 75 años. Entonces, ¿usted sabe el porcentaje de parque público de alquiler que tienen en Alemania, o en Austria, o en Francia, o en Holanda? Supongo que tiene gente trabajando que le pasan los datos. La media europea de estos países, de nuestro entorno, está alrededor del 20%. Alrededor. ¿Sabe usted qué porcentaje tenemos en España de parque público de vivienda? Ya no digo de alquiler, digo de vivienda. No llega al 2%. Al 2% no llegamos. ¿Cree de verdad que esos países lo hacen todo mal en vivienda y nosotras lo hacemos todo bien? Un amplio parque público de alquiler no solo permite dar respuesta adecuada a la emergencia, esa que muchísimos ayuntamientos no han podido dar durante todos estos años, precisamente porque no se ha hecho una política pública de vivienda en este país, sino que, además, aparte de dar respuesta a la emergencia, además, y esto usted debería saberlo, permite contener los precios del mercado privado, arrastrarlos a la baja. Eso es lo que por fortuna pueden hacer muchos países de nuestro entorno, pero no podemos hacer nosotras. Y ustedes en este plan estatal siguen insistiendo en el mismo modelo de las VPO, antes de compra y ahora de alquiler, ¿se dan cuenta que hacer precisamente eso es lo que ha causado que hoy no tengamos parque público? Esas viviendas, financiadas con el dinero de todas, se van a perder en unos años, se van a esfumar, van a volver al mercado privado. ¿Se dan cuenta de que están siguiendo las viejas recetas que nos ponen a la cola de Europa en parque público de alquiler? ¿Y sabe qué consecuencias tiene no tener un parque público de alquiler? No hacer una política que apueste por eso, pues junto a la brutal reforma que ustedes hicieron de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y la reforma de las Ocimis ese mismo año, eso es lo que genera que, entre otras cosas, hoy miles de personas no sepan dónde van a vivir de alquiler cuando se les acabe su contrato, porque en muchas ciudades cada vez más los precios son imposibles de pagar para las clases medias de este país. Ustedes sabían en 2013 que había millones de pisos que no se iban a vender, el mercado hipotecario estaba roto. Y en lugar de aprovechar el momento para cambiar de modelo y darse cuenta de que precisamente habían sido las políticas que fomentaban la especulación las que nos habían traído la peor crisis habitacional de los últimos años, lo que hicieron fue seguir apostando por lo mismo. Pero esta vez el máximo beneficio, en el mínimo tiempo posible, estaría en el mercado del alquiler. Señor ministro, han tardado dos años en reconocer que hay una burbuja de precios de los alquileres. Cuando llegamos aquí se lo dijimos y usted lo negó durante meses. Cuando era una evidencia, intentó reducir el problema a una cuestión únicamente vinculada al turismo y, por lo tanto, competencia de las comunidades autónomas. Se quería lavar las manos sí o sí, ignorando un problema que estaba angustiando a la ciudadanía y a muchos ayuntamientos que sí que saben lo que está pasando a pie de calle. Y cuando vio que el problema no solo tenía que ver con el turismo, se le ocurrió sacar a relucir el tipo de argumento que yo llamo de barra de bar. Esto solo pasa en las ciudades del cambio, las culpas de sus gobiernos. La verdad es que ese argumento describe más a quien lo usa que no a quien pretende señalar. Pero cuando se dio usted cuenta de que no estaba en un bar y que usted es el ministro de Vivienda, por fin, hace dos semanas, ha reconocido que existe un problema. Entonces yo le pregunto cuánto más tiempo piensa tardar usted en proponer una reforma de la LAO. ¿Cuánta más gente va a tener que comer mal, que dormir mal, que pasar angustia, que pedir dinero prestado a quien pueda, que cambiarse de piso otra vez, de barrio, de escuela? ¿Cuánta gente va a tener que pasar por eso porque a usted le parece que esto no es suficientemente grave? Las ayudas al alquiler del plan estatal llegan muy tarde y, además, como siempre, hay trampa. El borredor del plan decía que habría ayudas para las personas que cobraran hasta 1.500 euros al mes. Y en el texto final dice que la prioridad es llegar a los 800 euros al mes. ¿Sabe cuánto vale un alquiler en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga? ¿Usted podría vivir con 800 euros al mes? No creo ni que se lo pueda imaginar. Queremos soluciones, ministro. Soluciones efectivas y no limosnas. Soluciones que no llegan con este plan ni de lejos. Soluciones que son de sentido común. Soluciones que permitan a los propietarios alquilar a precios razonables y no especulativos. Soluciones que, si no queremos que esas ayudas acaben revirtiendo en el precio del alquiler, requieren de una reforma de la ley de rendamientos urbanos. Soluciones que permitan a la mayoría de la población tener contratos más largos, más estables, más asequibles. Queremos poder vivir en nuestras ciudades. Decidir dónde vivir, no tener que sobrevivir porque sus leyes nos desahucian. Gracias. Gracias, señora Martín. El turno ahora es de la diputada señora Carmen Valida. Gracias, presidente.